Yo soy cochero de plaza señores, no tengo ni por qué negar Ando y con algunos vinos y se me ha dado por chayar Ando y con algunos vinos y se me ha dado por chayar Viejo el caballo y el dueño señor, mi coche medio chumao Me alcanzaron la pobreza un poquito este carnaval Me alcanzaron la pobreza un poquito este carnaval Comiendo pasto al caballo, yo como quiera iré a andar Quiero olvidar a mi tormento confiando y de cantar El carnaval del cochero de San Chinita nomás Yo soy nacido en la rioca señores, la tierra del carnaval Donde no anida la pena si se vuelve amargo el pan Donde con tan pocarina la vergüenza se me escapa Y hace olvidar a mi tono que hace un poquito de nada Yo, yo, yo soy nacido en la rioca señores, la tierra del carnaval Calla arriba, calla abajo señores, contento y meta cantar Donde se acaban los nicles, se acaba mi carnaval Donde se acaban los nicles, se acaba mi carnaval El carnaval del cochero señor, de San Chinita nomás El pobre nunca merece vivir un poquito más El pobre nunca merece vivir un poquito más Comiendo pasto al caballo, yo como quiera iré a andar Quiero olvidar mis tormentos, dobleando y dele cantar El carnaval del cochero de San Chinita nomás El carnaval del cochero de San Chinita nomás El carnaval del cochero de San Chinita nomás El carnaval del cochero de San Chinita nomás